Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy es un día muy especial porque es el comienzo de algo que llevo planeando durante días ya lo vieron en el título, no ocupo de escribir mucho de este video porque ya saben de qué va a tratar ¿Qué onda mi velita? Bueno, todo esto es un antes de todo lo que va a pasar antes de ese momento especial que ya vieron le voy a pedir matrimonio a mi novia así que para eso hay muchas cosas que tenemos que hacer no sé por qué se ve sucia la cámara como si hubiera humedad de pronto, no sé el chiste es que ahorita vamos a ir a cortarnos el cabello para ir bien bien el día de mañana porque esto, el día donde le voy a pedir matrimonio a mi novia es mañana, entonces que es 15 de agosto así que ahorita vamos a ir a cortarnos el cabello para tenerlo bien marcado le dije que iba a ir porque uno de mis amigos se lo quería cortar y que simplemente quería acompañarlo pero pues todo es una sorpresa así que en este video quédate porque al final del video te voy a mostrar el anillo que le compré un anillo muy bonito que me gustó mucho y espero que le guste mucho a ella también así que para que conozcas el anillo y para que conozcas el lugar, el spot donde le voy a pedir matrimonio así que voy a hacer un pequeño vlogcito espero que te guste y gracias por acompañarme en este momento que era un momento muy esperado ya bueno amigos, si nos encontramos aquí en la barbería hace tiempo yo me la cortaba en un lugar aquí en San Luis nada más que un día que fui a la barbería esa no tenían luz y me vine a esta que recordé está en la plaza ¿cómo se llama la plaza esta no sabes? Vía Plaza es una nueva plaza que abrieron aquí en San Luis Recolorado y había visto esta barbería que se llama Men's Barber algo que me llamó la atención desde que paseo por aquí afuera es que esto está decorado acá como bien está muy chilo, es muy elegante aquí está aquí arriba entonces vine y me atendió un muchacho que se llama José me dejó el pelo bien machín y la atención me gustó mucho entonces le dije oye en unos días pues le voy a pedir matrimonio a mi novia entonces quiero llevar el cabello bien y me dijo no, no, si cuando sea vente entonces ahorita ya estamos aquí aquí me van a cortar el cabello le voy a dejar unas partecitas de mi corte y del corte que le van a hacer a los morros porque aquí anda el Brian dormido y el mielito también anda aquí el mielito le van a hacer un cortecito especial pero ahorita le dejo unos clips bueno bueno el que les había contado es él es José él es el que me lo cortó el otro día la verdad lo corta chido y ahorita lo que estoy viendo ¿cómo te llamas? Marvin también se rifa ahí está con el corte del Miguelito entonces ahorita les dejo el contacto por si quieren aprender cita algún día aquí en San Luis ahorita ya sigo yo y ahorita les enseño cómo terminamos bueno amigos terminamos el corte así es como ha quedado no sé qué fue lo que se hizo le hice un desvanecido medio rasurado y arriba texturizado le marcé la barbita y así quedó el resultado entonces cuando quieran venir no sé contacto por Instagram me puedes encontrar bueno ahí les voy a dejar el Instagram de aquí de amigo para que se lo corten y ya no sé si Marvin me dijiste si no es si quiere dejarlo también ahorita ahí lo conseguimos pero él anda ahorita con el Brian me enseñamos cómo el Miguelito es el que trae la cámara ahorita pero ya quedó bueno mira así es como ya hemos quedado entonces esto es por que mañana quiero ir bien bien entonces le dije a él de hecho la semana pasada te dije va y que va a venir un día antes para ir al día después allá de en rosadito ahorita donde vamos a ir para llevarlo bien marcado ahorita dejen les enseño el cambio del Miguel el Miguelito cómo quedó ¿qué le hiciste a un desvanecido o qué fue? un mitzui un mitzui rosurado hicieron la barba y al Miguelito nunca lo habían visto con la cejita marcada no te va a reconocer como ay vente aquí ahorita sigue el Brian ahorita ahorita que me hicieron el corte me gustó mucho como me quedaron aquí arriba lo texturizaron más o menos entonces eso dan este producto ahorita lo Brian ¿te vas a comprar uno Brian? este lo manejan en 280 y algo que veo también es que tienen más productos aquí de ceras y demás entonces cuando vengan a cortar ese cabello y si quieren un producto de algo que les interese hay muchos aquí también se hará y eso y vengan aquí este lugar es aquí en esta plaza la verdad recomendado el servicio atienden a mi chero todos y la verdad se se rifan los dos muchachos bueno bueno ahorita ya estoy a punto de irme para Tecate aquí está el anillo díganse los muestro vean nada mentira ese lo van a ver ya al final del video así que yo ahorita me voy ando emocionado me la paso viendo este anillo porque está muy bonito me gustó mucho y le repito espero que a ella le guste también mucho y ando muy emocionado la verdad estoy contento de pronto con las cosas que tengo que hacer el día por el negocio y eso ando un poquillo como hay que pues la mente ocupada en unas cosas pero cuando me pongo así como a reposar un ratito y todo disfruto de este momento y me emociono estoy contento entonces ya ahorita me voy ya lo que van a ver más adelante yo creo que voy a ser cuando vayamos para allá para donde va a ser este evento bueno amigos ahorita ya es otro día ya me encuentro aquí en el rancho de hecho ahorita ya me puse esta camisita ahorita me van a ver bien completo me siento muy nervioso de verdad me siento muy nervioso estoy muy emocionado por pues por lo que significa esto creo que no lo dimensionaba tanto o sea el momento hasta ahorita ayer antier yo decía me voy a casar voy a pedir matrimonio este de hecho mi novia es una persona muy muy sencilla ya no no es de que le gusten las cosas así digamos extravagantes o algo así ella de hecho ella me dijo cuando estamos platicando sobre eso sobre ya casarnos y eso ella decía con que me lo pidas tú algo sencillito una comida nada más o que estemos juntos pero yo quería hacer algo especial para ella porque le decía mi mamá le digo lo hago bueno yo decía eso lo hago por ella porque quiero que sea un momento especial para ella que ella lo recuerde siempre que ella diga wow ese día fue muy bonito fue toda una sorpresa pero yo lo miraba así como como alguna sorpresa para ella o más que nada como de que así yo le voy a pedir matrimonio pero siento que ella es la que lo voy a disfrutar más pero no ahora yo me estoy emocionando mucho estoy teniendo muchas emociones ando muy nervioso estoy contento me siento realmente muy feliz porque que ella es la mujer que yo amo es la mujer con quien yo quiero estar es la mujer con quien yo me quiero casar y que todo esto se está haciendo realidad es muy bonito o sea casarte con la mujer que tú amas y con la que con la que te encanta con la que siempre planeaste estar es una noticia muy bonita entonces ahorita pues le digo estoy muy nervioso ahorita ya me sentía muy nervioso estaba dormiendo dentro de mi familia y todo y quedando muy nervioso y si estoy demasiado nervioso pero ya nos vamos a salir ahorita para Rosarito les voy a contar un poquito rentamos un lugar bueno renté un lugar ahí les voy a dejar la página cuando lleguemos donde van a poner unas letras van a poner arreglitos ahorita vamos a pasar por un ramo de flores que mandé a hacer para mi novia y nada va a ser va a ser una sorpresa bonita y ahorita les cuento más o menos como está todo el como lo planeamos todo junto con su mamá y su papá porque ellos me están ayudando también entonces pues ya y ahorita nos vamos ahorita va a subir mi familia aquí pero solo quería contarles eso bueno ahorita ya está mi familia aquí conmigo mi papá mi mamá y el Caleb y no sé qué sienten ¿están nervios? no ¿no? ¿usted va? contentos por ti si bien también igual contentos porque vas a dar un paso muy importante y tócale feliz también porque vas a dar un paso muy importante ¿para qué le confías mi papá? y bueno para tu vida si y bueno entonces ya nos vamos ahora sí ahorita les muestro a dónde nos vamos bueno amigos ahorita me encuentro ya en la floría donde mandé a hacerle el ramo de pues para este momento vean es este ramo aquí dice si quieres casar conmigo entonces yo les mandé mensaje en Instagram aquí les dejo en Instagram en Facebook y es la frería en la que yo siempre encargo ramos de aquí en Tecate la única que recomiendo es esta Claudia Carmen ahí está el contacto pues sí síganos en redes sociales y cualquier cosa pues ahí mandenles un mensajito o llámenles quedó bien bonito este y pues pueden pedir del que quieran de girasoles quiveras claveles de todo rosas de todo lo que quieran la verdad bien recomendado entonces cuando vengan a Tecate si tienen algún compromiso o algo y quieren llevar un buen ramo bonito y con buenos precios aquí Floriría Carmen y yo que los van a vender mi machi esto nos lo llevamos bueno amigos ahorita ya me encuentro aquí en el lugar donde vamos a realizar todo este este bonito momento ya está mi familia aquí está también el muchacho que nos va a sacar las fotos lo que me pareció muy bonito es que primero escribiendo por estos lados de hecho planeo venir a grabar para estos rumbos pero ahorita que entré aquí al lugar que esta es la entrada de acá se me hizo muy bonito la vista yo voy a demostrarles ahorita repito cuál es la vista que ustedes tendrían cuando entren aquí y es esta se chequen la playita y dónde va a ser todo este movimiento va a ser aquí voy a avanzar caminando por acá es la idea y ahí la voy a estar esperando yo alguien dice marry me yo voy a estar adentro con un ramo que tengo ahí pusieron esta alfombrita no sé qué más va a haber este para para de decoración creo que faltan unas cosas más de decoración entonces ya cuando ella pase por esta parte creo que va a estar vendada con los ojos aquí entonces le van a decir voltea ella voltea y ya yo voy a estar de ese lado entonces camina por acá y yo aquí enfrente de las letras es donde yo pues le pido matrimonio para eso ahorita les voy a mostrar quién nos acompañan voy a ver una ardillita vean chequen una ardillita y mi papá como siempre lo que sea que andamos haciendo vean ocupado les presento quién va a ser el que se encarga de las fotos hola como están a César mucho gusto aquí ponemos Instagram o que o Facebook Instagram fíjame como César Arciniga así estoy en Instagram la verdad de lo mejor que he visto en trabajo es en la ciudad de Tecate y creo que recorres toda la baja en trabajo si estamos cubrimos todo todo el estado y cuando nos hablan otro estado también estamos a la orden y es foto y es video tenemos equipo y tiene equipo para todos si tienes un evento una boda lo que sea incluso hasta graduaciones también en graduaciones principalmente bodas y 15 años pero también cubrimos graduaciones y divorcios entonces él es el que se va a rifar con las fotos ahorita les voy a dejar información de quienes se están encargando de todo este evento con quien estamos organizando todo esto se llama Sunset Tipis espero haberlo pronunciado bien y ellos son los que se van a encargar de todo este momento cuando yo me arrodille creo que van a salir chisperas todo eso se va a grabar todo eso lo van a ver entonces este es el lugar donde vamos a estar la verdad que es muy agradable aquí con la playita el día es bueno y no hace mucho calor ¿cómo ves tú aquí cariño? ¿cómo ves aquí el lugar? cachilo ¿está bonito? ¿está agradable? ahorita que nos saqué una foto todos nos saqué unas fotos individuales aquí para chichar al perfil ¿y Ali Rehan? ¿qué es la cosa así? ¿está curado? ¿está chilo? me gusta ¿qué opinas del momento? pues estoy contento por mi hermano porque ya se va a comprometer y pues deseándole siempre lo mejor siempre le deseo lo mejor y pues ahora en esta etapa pues yo creo que todavía que le vaya a ver mejor ya sé el segundo ya no me falta el Kaleb ya no me falta el Kaleb y todos me están apoyando a Keila y a mí mi papá mi cuñada no sé qué puede decir hola pues ¿qué puede decir? que estoy feliz por ti ay qué bonito el fondo este que se viene una etapa muy bonita muy importante para los dos que estoy feliz por los dos y que pues en lo que pueda ayudarles pues ojalá que lo pueda hacer lo pueda hacer de la mejor manera sobre todo para Keila pues porque es la mujercita sí la mujer pues y aquí el lugar ¿cómo lo miras? ah está bien bonito pues mira tenemos playa ajá clima fresco palmeras palmeras fotógrafo fotógrafo está muy bonito el lugar este que todo salga bien que salga de la mejor manera que sean muy felices pues es lo que todo el mundo te va a decir y diles y diles que vean la pedida en el próximo video porque eso va a ser en el próximo ah ok pues prepárense esto nada más es el comienzo la pedida va a ser en el próximo video porque lo estén checando la que lo estén viendo y mi mamá aquí está mi madre que soy muy guapa muy bonita y se vino preparada con su paraguas con su paraguas porque con la sombrilla porque es la única que trae todos no traemos y no sé qué opina del lugar más está bonito le gustó está muy bonito muy elegante y aparte que yo creo que Kayla se va a ayudar una gran sorpresa o sea si va a ser bonito para ella si la voy a sorprender que es lo que yo quería pues que para ella fue un momento inolvidable pues para toda su vida y mi papá no sé qué opina no pues nada mucho gusto por ti mucho gusto por ti que este pues ya llegó el día no hay que esperar dijiste ya llegó el día no hay que esperar no hay que esperar y el lugar que le parece aquí parece bien está muy bonito agradable con la playita siempre me ha gustado la playa la verdad que es una playa bonita deberíamos venir a serviros aquí un día a comer o algo así porque hay restaurantitos vean a las orillas está este edificio grande aquí entonces nada pues ya falta poquito vean cómo está decorado les voy a enseñar les voy a sacar unas tomas a continuación de todo lugar con musiquita y todo para que vean qué bonito está ya le pusieron la venda a Keila ya está allá afuera entonces ya todo esto lo vas a ver en el siguiente video ahorita les muestro el anillo y nada solo espero en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.